Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Este video es para actualizarlos con respecto al tema sucedido el día de ayer domingo en Boyulu, Estambul, Turquía, en Taksim Square. Si no han visto el video donde les hablo sobre este tema, lo voy a dejar en pantallas finales o en la parte de aquí arriba para que vayan a verlo y puedan entender un poquito más este video. La policía en Turquía aún sigue con las investigaciones. Se detuvo a una presunta culpable de origen sirio, perteneciente a un grupo radical. Esta mujer no actuó sola, hay otras personas implicadas también que pertenecen a los grupos radicales y que se encuentran fugitivas. Cuando detienen a esta mujer y la interrogan, ella admitió pertenecer a uno de estos grupos y también explicó cómo planificaron todo. Esta mujer, como les comento, es de origen sirio y la persona que estuvo en todo esto también, la que se encuentra fugitiva es un hombre, ambos entraron haciéndose pasar como un matrimonio en Turquía. Ya tenían cuatro meses viviendo en Turquía y también habían encontrado trabajo en una fábrica textil que se encuentra en Esenler, que es una provincia en Estambul también. Esta fábrica textil la están investigando para ver si no hay más pertenecientes a grupos radicales. También interrogaron al taxista donde, bueno, saca a ver en las cámaras donde ella se sube a un taxi para poder escapar de la escena o del lugar. Y también interrogaron al taxista para ver de dónde es, si tenían que ver en toda esta situación. Están investigando más cosas a ver qué salen estos días, pero hasta ahora ya es oficial que sí fue un atentado terrorista, obviamente por parte de grupos radicales. Entonces, este tipo de situaciones, amigos, no se ven tanto en Turquía, la verdad. Yo voy a hablar a mi experiencia cuando yo estuve allá, nunca presencié ninguno. Sí me platicaron de uno que hubo hace muchísimos años, me lo contó una de mis cuñadas, por una situación, pero fue un poquito, bueno, diferente. Otras han sido similares a este, pero es como muy, muy raro, ¿no? Desafortunadamente en un lugar que es muy turístico, como les platicaba. Y, bueno, a ver qué sale estas semanas con respecto a este tema, que les pueda estar platicando. También esperen el siguiente video. En el siguiente video quisiera yo platicarles de un tema. Quiero como que abrir este tema sin ningún, ¿cómo podría decirlo? Sin ningún, bueno, ustedes me van a entender, o sea, sin pelos en la lengua. Como diríamos aquí en México, sin pelos en la lengua. Así que voy a tratar de explicarles un tema que, la verdad, les va a servir muchísimo, entre otros que quiero abrir en el canal, que quiero platicarles. Entonces, bueno, esperen el siguiente video que, primero Dios, lo estoy subiendo ya sea hoy por la tarde o el día de mañana por la mañana. Eso espero porque ahorita, pues, tuve tiempo para grabarles este videíto así rápido. Y también, como no se me complica tanto a mí el hablar, amigos, como ustedes han visto, me gusta platicar, me gusta hablar.